Comienza esta canción dedicada a nuestro hogar Diciendo que no hay nada mejor que mi ciudad Una son de cal y otra son de arena Pero yo pienso me siento de vivir en esta tierra Bogotá, Bogotá Me llevo en mis penas Bogotá, Bogotá Azul y roja tu pasión Bogotá, Bogotá Confrucho de una raza Bogotá, Bogotá Mi ciudad, mi ciudad Tus calles y tus barrios son una insinupella Con miles de historias que a todos nos afectan Por eso cuando camines por sus calles o sus puentes Acuérdate también que eres parte de este cuento Bogotá, Bogotá Me llevo en mis penas Bogotá, Bogotá Azul y roja tu pasión Bogotá, Bogotá Confrucho de una raza Bogotá, Bogotá Mi ciudad, mi ciudad ¡Ey! 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 ¡Gracias! Esta canción va dedicada a ti Miles de colores adornan la ciudad Que símbolos es una patria No solo a los de acá Así que escucha bien y trata de entender Que si tú eres de aquí No nos vengas a colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!